María Geraldine Ponce Méndez de Morena. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros, transformar el país no es solo un lema de campaña, es una necesidad que tenemos todos los mexicanos. Si queremos realmente avanzar, los tiempos de dispendio deben terminar. Debemos enterrar hasta el recuerdo del grotesco abuso de las instituciones públicas y del dinero que debió servirle a la gente, dinero que usaron muchos funcionarios públicos para enriquecerse ilícita e impunemente. ¿Cuántas veces escuchamos a lo largo de la historia decir que alguien de pronto empezó a comprar autos, terrenos, casas blancas, entre otras cosas y luego justificarlo diciendo ah, es que es director de tal dependencia o cuántas veces escuchamos noticias de funcionarios que usaban el helicóptero del gobierno para ir a jugar golf, de funcionarios que se iban a pasear al extranjero con viáticos pagados con el erario público, rentas de autos, pagos de celulares y todo esto con el dinero que debió servirle al pueblo. No, compañeros, el funcionario público debe vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que le haya señalado la ley, como bien lo decía Don Benito Juárez. Es por eso que hoy presentamos una iniciativa de ley histórica, la cual será denominada Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado y es, ni más ni menos, algo que debió operar siempre, pero no es tarde para cambiar el rumbo, aún están a tiempo. Al aprobar esta ley vamos a tener por fin un gobierno al servicio del pueblo y no como hasta hace unos meses era, que el pueblo estaba al servicio del gobierno. Una vez aprobada esta iniciativa de ley, vamos a acabar también con el influyentismo. No más recomendaciones en la estructura de gobierno, ni con padres, ni socios, no más servidores públicos que estén asociados con inversionistas, contratistas y empresarios nacionales o extranjeros que afecte el desempeño imparcial y objetivo debido a sus intereses personales o familiares. Convertiremos al gobierno en lo que siempre debió ser, un gobierno eficiente y eficaz, que resuelva verdaderamente los problemas para los que está encomendado por el pueblo, con honradez y transparencia, como siempre debió ser. Vamos a construir juntos, compañeros, una nación en la que nos sintamos orgullosos de su gobierno y que por primera vez en décadas tengamos la confianza y que eso se mantenga así, independientemente de quién sea el elegido presidente de la república en lo posterior. Una nación donde el pueblo tenga legítimamente el poder. Por eso, compañeros. Diputada Geraldine, un momentito. La diputada María Alemán desea tomar la palabra. ¿Con qué motivo solicita? Gracias, presidenta. Por su conducto, preguntarle a la oradora si me permite hacerle una pregunta. Diputada Geraldine Ponce, ¿acepta la pregunta? No la aceptó, diputada. Continúe, diputada María Geraldine Ponce. Por eso, compañeros, aunque es evidente que tenemos diferencias en algunos temas, estoy segura que en esto sí coincidimos. Necesitamos actuar y necesitamos hacerlo ya. El país ya no puede esperar más. Recuperemos la confianza del pueblo de una buena vez. Por mi amor a México, mi voto será en sentido positivo. Y si ustedes también le tienen tantito amor a México, les invito a que sea de la misma manera. Es cuanto. Gracias, diputada. Agotada la primera.